Muy bien, pues comenzamos ya. Muchísimas gracias Paco de nuevo por tu disposición siempre que te hemos preguntado que si dabas una conferencia, como gran experto que eres de Torres Quevedo, la verdad es que siempre nos sorprendes. Siempre hay alguna cosa que se recuerda como anecdótica de cada una de las charlas que das. Estaba comentando antes que esta serie de conferencias son fruto de una unión temporal que mientras dure el confinamiento pues hemos realizado seis asociaciones, fundaciones aeronáuticas. Como podéis ver ahora mismo a la izquierda del cartel, pues ahí están las seis, Sociedad C, empezando por abajo, Aeronáutica Española, Museo Aeronáutico de Málaga, Fundación Infante de Orleans, Fundación Aire, Fundación Aérea Mallorquina y arriba del todo Asociación Amigos del Museo del Aire. Y bueno, es grato para mí ver el soporte y la fuerza que se puede conseguir con una asociación. Hablando de esta conferencia y del ponente, pues no le voy a presentar en demasía porque yo creo que muchos de los que estamos ahora aquí hemos asistido a alguna de las más de 300 conferencias que Paco ha impartido. Simplemente comentar, bueno, pues también su unión con lo que es el SICEA, que para aquellos que no estén muy duchos con las siglas del Ejército del Aire, que hay muchísimas, pues es el servicio histórico y cultural del Ejército del Aire del que depende el museo, depende el archivo histórico. Entonces, ve Paco, esta conferencia, pues seguro que nos va a traer alguna de esas anécdotas, alguna de esas sorpresas que nos tienes preparado. Y nada más, yo apago mi cámara y adelante en todo tu día. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. En principio, el título ya es sorprendente, sea anécdota o no sea anécdota, yo creo que ya estáis viendo que va a ser sorprendente. De Quindelán a Torres Quevedo. A Torres Quevedo de Quindelán a Franco como colaboradores militares. Y esto llama la atención, claro, porque todos sabéis que Torres Quevedo fue caracterizado en 1930 por Maurice Docan como el más prodigioso inventor de su tiempo. Y todos conocéis parte de su obra. Conocemos, por supuesto, que el 8 de agosto de 1916 se inauguró en el Parque de las Cataratas del Niágara, el transbordador del Niágara, el transbordador aéreo español del Niágara, el Niágara Español, el Niágara Español Aerocar. Pero, bueno, lo importante no es eso. Claro, lo importante, como creo que todos sabéis, es que hoy, y pintado con los colores rojo y gualda, la bandera de España, sigue funcionando. Un tema muy interesante, pero que hoy no toca tratar. Claro, porque tenemos que hablar de esto. De los militares que colaboraron, entre comillas, con Torres Quevedo. Y podríamos hablar de muchas cosas, del ajedrecista automático. Y en el año 14, cuando lo presenta en París, pues nos dicen de nuestro ajedrecista automático, que es ni más ni menos una máquina que puede realizar el trabajo cerebral del hombre. La segunda máquina, el segundo automata ajedrecista, pues lo presentó en el año 22 y todavía funcionaba en el año 78, cuando el rey Juan Carlos perdió contra él en el Palacio de Cristal del Retiro. Claro, un ajedrecista que desde 2012 está considerado como el primer computer game de la historia por Google. Fascinante, ¿verdad? Pues hoy tampoco toca. Porque hoy tenemos que hablar de los militares que colaboraron, entre comillas, con Torres Quevedo. Ni más ni menos que de Kindelán a Franco. Claro, pero es que habría que conmemorar algo en este 2020. Claro, el centenario de aritmómetro electromecánico, el primer ordenador de la historia. Estáis viendo el teclado a la derecha, estáis viendo la CPU a la izquierda. De vuelta a la derecha estáis viendo la impresora, el órgano de salida. Claro, el primer ordenador de la historia. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la historiografía ya mundial. De los fracasos de Babich en el siglo XIX hasta los ordenadores actuales, como podéis ver en los cuadritos en rojo. ¿Pasamos por dónde? Por el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo de 1920. Fascinante, ¿verdad? Pues hoy tampoco toca, porque tenemos que hablar de los militares que colaboraron con Torres Quevedo. Y claro, diréis, pero Paco, la conferencia empieza y acaba con cuatro citas. Cogemos lo que dijo Gomá, por ejemplo, que nos contó en qué consistía esa colaboración. No le faltaron a Torres Quevedo admiradores de su obra. Los encontró en el Parque Aerostático de Guadalajara. Los encontró en el ejército. El teniente coronel Vides, que previa autorización correspondiente del Ministerio de la Guerra, puso a disposición del inventor los talleres del parque donde comenzaron la construcción de su dirigido. Bueno, esta es la historiografía oficial, que se repite desde entonces, pues una y otra vez. Por ejemplo, la enciclopedia de aviación y astronautica, pues Hidalgo nos decía. El genio de Torres Quevedo fue reconocido por la Academia de Ciencias, pero como siempre pasa en nuestra España, el gobierno, el gobierno dice, no supo o no quiso apreciar la importancia del invento y mucho menos protegerlo. Solamente el entonces jefe de la aeronáutica, el teniente coronel Vides, puso a disposición de Torres Quevedo los talleres, etcétera, de Guadalajara, donde empezó y los ensayos se hicieron en 1906. Pues esta idea se repite hasta muy próxima a nuestros tiempos, ¿no? En la historia de la aviación española, que bueno, en la época del general Bengo Echea, pues se contaba esta misma historia muy resumidita. El centro de ensayos de aeronáutica, ese centro que se supone que no tuvo Torres Quevedo, que estaba vacío, no debió prosperar, pues el ilustre ingeniero, con la colaboración del capitán Quindelán y bajo la supervisión del teniente coronel Vides, ya estáis viendo, dio comienzo a la construcción del dirigible en el parque de Guadalajara, se supone en 1905. Y esta idea, y por cerrar, 1993, la historia oficial, la que todos conocemos, pues la de Salas, la de Arrazado, por ejemplo, ¿no? Para dirigir el centro de ensayos de aeronáutica se nombró a Torres Quevedo, pero el laboratorio no debió iniciar siquiera su funcionamiento, ya que a fines de 1904 obtiene el ingeniero permiso del Ministerio de la Guerra para construir y experimentar su dirigible en el parque aerostático de Guadalajara. Bueno, pues parece que la historia ya está escrita y la conferencia, pues ha empezado y se ha terminado ya, ¿verdad? Pues no. Aquí hay mucha tela porque tenemos que hablar de esas colaboraciones. Y no voy a empezar en Quindelán, porque la primera referencia para Torres Quevedo no va a ser, desde luego, Alfredo Quindelán, va a ser su primo mayor. En 1847 nace Joaquín Bustamante y Quevedo, en la misma casa en la que nacería después, en 1852, Leonardo Torres Quevedo. La placa en bronce que veis ahí está dedicada a este héroe de la Guerra de Cuba, pero que además es un, llamémosle, un ingeniero naval y que ha pasado a la historia por sus patentes, por sus innovaciones y sobre todo por sus torpedos, ¿verdad? Aparte que muriese como un héroe en Cuba. Y es lo que vemos en cualquier entrada, por ejemplo, en Wikipedia, que nace en Santa Cruz de Iguña y que inventó un prototipo, un tipo de torpedo propio y otro fijo, ¿no? Bueno, esta es la idea que aparece en todo, la mina Bustamante. Pero claro, es que en ese valle de Iguña y en esa casa, a Torres Quevedo se le va a ocurrir en 1887 su primer invento. Ese que luego construirá, como hemos visto antes, en Niágara. Y en 1887, la referencia para el joven Leonardo es su primo el mayor, Joaquín Bustamante, que pasa temporadas y con el que habla en esa misma casa que coexisten y cohabitan los dos durante los veranos. Y eso es lo que inventará Torres Quevedo y lo enseñará. Uno de los primeros en conocerlo será su primo, Joaquín Bustamante. Un sistema de cables a tensión constante que se autoequilibran, garantizando la seguridad total en su invento. Y ese invento es tal que Torres Quevedo lo va a presentar en las oficinas de patentes de todo el mundo. Ahí veis a Alemania, Reino Unido, Austria, Hungría, Italia, Francia, Estados Unidos, Suiza. A todas. Y todas le van a conceder la patente. Y claro, está la innovación 1887, que va a tardar 20 años el mundo en tener un primer teleférico para personas. El transbordador del Monte Uliá. Sí, el transbordador que hace Torres Quevedo en el Monte Uliá. Van, como estáis viendo, a tener mucho éxito, pero no ese es el tema que le va a interesar, porque eso ya es historia. Lo que le interesaba a Torres Quevedo a finales del siglo XIX son sus máquinas algébricas. Unas máquinas que computan funciones continuas y que el éxito internacional le va a llevar a la consagración nacional. A su ingreso en la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Madrid entre 1900 y 1901. Y en este marco es donde se va a producir el encuentro de Torres Quevedo con el que normalmente todos conocemos, todos hemos estudiado, sería el padre de la aeronáutica, me gustaría decir, militar española, Pedro Vives Vich. ¿Por qué? Pues porque en ese final del siglo XIX se está intentando resolver el problema de la navegación aérea. Santos Jimón, bueno, también Renard Krebs y otros, están intentando llenar una, bueno, ahí lo veis, una envuelta, un globo fusiforme alargado con hidrógeno y colgando de todo a lo largo de esa envuelta muchos cables para sostener una barquilla donde van pilotos, motores, timones, etc. Claro, porque si no se dobla por el centro. Esa es la solución de Santos Jimón. La solución que propone von Zeppelin, con de Zeppelin, es poner una estructura metálica y que dentro de esa estructura metálica de aluminio o de duroaluminio haya bolsas independientes de hidrógeno. El sistema es rígido, conserva la forma, pero en cualquier impacto que tenga, pues el desastre está garantizado. ¿Qué tenemos en España? Pues tenemos a Pedro Vivesvich, que desde 1896 es el director del servicio de aerostación militar que está intentando montar en Guadalajara porque en ese 1896 no tiene ni siquiera globo. Los globos van a llegar en 1900-1901. El Venus, globo esférico para ascensiones libres y el Marte al año siguiente. Y van a llegar también en esa misma época pues modelos alemanes y después franceses, globos cometas para observaciones, con esa forma que le da estabilidad pues para levantar planos, hacer fotografías, etc. Esta es la situación en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX. En España tenemos globos aerostáticos al principio del siglo XX y en el extranjero se están intentando ensayar esas soluciones con dirigibles. Y Torres Quevedo asiste a todo esto, reúne las ventajas de los dirigibles franceses y de los alemanes en un nuevo sistema que concibe él y que le da forma de patente, que va a presentar a la oficina de patentes francesa y que va a someter al juicio de la Academia de Ciencias de París y a la Academia de Ciencias de Madrid. Básicamente lo que hace es unir la idea de que no haya elementos metálicos rígidos dentro pero que el sistema se autorrigidice él solo para que los pesos de barquilla, etc. se distribuyan a lo largo del interior de la envuelta. Y esto lo presenta a las Academias de Ciencias de Madrid y de París, como decía, y las dos emiten unos informes absolutamente laudatorios. Y le llega al gobierno y el gobierno español tiene que informar ante lo que está llegando, esta propuesta de subvencionar unas investigaciones. ¿Y qué hace el gobierno español? Pues pide informe a la única persona que en principio sabe de esto en España. No sabe de dirigibles, pero bueno, está atento a lo que está pasando por el mundo, que es Pedro Vivesvich. Y Pedro Vivesvich, el 14 de octubre de 1902, eleva su informe. Pues, esta es una copia que hace él, Pedro Vivesvich, parque aerostático de Guadalajara, y lo manda a sus superiores. La esencia del escrito, pues ya lo estáis viendo. En este parque no hay recursos para los ensayos que quiere hacer Leonardo Torres Quevedo. Y no parece conveniente que esos ensayos se hagan aquí, porque en el parque no tenemos medios, no tenemos dinero, entonces no se deben hacer aquí. Este informe de Vives se eleva a la sección de ingenieros del Ministerio de la Guerra. Bueno, estos documentos, como podéis imaginar, están todos en los archivos militares. Parte estarán en Villavice y Sadón, pero sobre todo están en la Cázar, en Segovia. Y hace suyo la sección de ingenieros el informe de Vives. No debe ocuparse el parque aerostático de lo que le están proponiendo. Está fuera de su esfera de acción y no tiene recursos económicos, las costosas experiencias que va a costar. No se pueden emplear los recursos del material de ingenieros para las pruebas que tiene que hacer Leonardo Torres Quevedo. Bueno, pues, oyentes, escuchantes a la videoconferencia, me parece a mí que lo que nos decía don José Gomá, eso de que encontró, bueno, autorización, admiración por parte del parque de aerostación y parte de Vives, por lo menos en 1902, todavía no es así. Bueno, pues Torres Quevedo se encuentra no solo con eso, se encuentra con los comentarios del mundo aeronáutico internacional. El mundo francés, veis hay una serie de revistas, las conventudas de la Academia de Ciencias, Lagofill, Cosmos, Journal d'Inventures, están impresionados por lo que Torres Quevedo ha presentado a la Academia de Ciencias de París y por el informe que ha hecho la Academia de Ciencias de París. Dicen los franceses que se traiga a Francia porque lo ensayamos aquí en Francia, que esto puede resolver el sistema, el sistema de Torres Quevedo puede resolver el problema de la navegación. Pero los británicos dicen, espera, 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 se acaba de matar Severo con sus pruebas con un dirigible, meses después se matará Braski. No se pueden poner en riesgo las vidas humanas porque una bolsa llena de hidrógeno, un motor de combustión cerca de la envuelta, eso es una bomba volada. Y Torres Quevedo se encuentra con esta realidad. ¿Qué hago? Me voy a Francia, abandono la patria y me voy a Francia a ensayar el dirigible porque los franceses están dispuestos a hacerlo, pero al mismo tiempo me encuentro con que los ingleses dicen que esa invención, como todas las demás, pueden acabar en desastre. ¿Qué hago? Pues inventar el mando a distancia. Eso es lo que va a hacer Torres Quevedo. Va a decir que no se deben hacer pruebas con pilotos humanos, pues no pasa nada, vamos a teledirigir las evoluciones, las pruebas, los ensayos con el dirigible cuando pueda construir el dirigible. Claro, presenta la patente antes de que acabe 1902 en Francia y al año siguiente la va a presentar en Estados Unidos, en el Reino Unido y también aquí en España y tiene la patente francesa y la británica al año siguiente. Pero Torres Quevedo no es un inventor de, como veíamos en la conferencia anterior, que queda en el aire. No, no, no. Él sí ha inventado, se ha presentado una patente es porque tiene construido un modelo de demostración que en agosto de 1903 lleva a la Academia de Ciencias de París. Las noticias, pues llenan la prensa nacional, por supuesto, pero eso no es lo importante. Lo importante es que llenan la prensa internacional, el Daily Messenger, el New York Herald, el Messager en Italia, el Collinistia Zeitung, en todos los idiomas, todos los países están impresionados con lo que Torres Quevedo ha presentado a la Academia de Ciencias de París. Es el telequino con el que va a poder teledirigir torpedos, los de su primo o los de la Armada Española o los que haga falta, barcos y sobre todo dirigibles. Ha inventado el concepto dron que no es del siglo XXI, no es de finales del XX, es de 1902, 1903 de nuestro Leonardo Torres. Ante esto, y aunque dijese lo que dijese en salas de la raza, vale, etcétera, el gobierno reacciona. Desde el Ateneo de Madrid se visita, una comisión visita al presidente del Consejo de Ministros y se incluye en la partida de presupuestos para el 1904 una partida de 100.000 pesetas para que Torres Quevedo pueda hacer estos ensayos y se crea un centro de ensayos de aeronáutica ya en enero de 1904 con esa dotación aprobada a los presupuestos finales del año anterior. ¿Y qué se hace? Pues Torres Quevedo ya tiene mucho dinero y alquila el frontón Beti High de Madrid que estaba vacío porque los fraudes o los tongos en las apuestas habían hecho que fracasase como casa de apuestas que era lo que era ese frontón, ¿no? Bueno, hoy en día están intentando ver qué se hace con el frontón Beti High en Madrid porque se ha restaurado pues yo digo lo que hay que hacer dedicarlo prioritariamente a la memoria de Torres Quevedo porque aquí se va a hacer todo lo que vamos a ver ahora. No lo que nos decía la historiografía oficial el centro de ensayos de aeronáutica no debió prosperar para dirigir pero el laboratorio no debió iniciar su funcionamiento en 1904 porque lo inició y fue allí en el frontón Beti High ¿y con quién? Bueno, pues con su primer colaborador militar con Antonio Peláez Campo Manes García San Miguel aquí tenéis su hoja de servicio ni más ni menos en ese momento es teniente y como teniente de ingenieros pues se va de ingenieros a la parte de telégrafos se va a poner a las órdenes al servicio en comisión de servicios de Torres Quevedo para construir su telequino va a remunerarse bien Torres Quevedo tiene mucho dinero para estas pruebas y veis que en febrero va a cobrar ni más ni menos que 2.500 pesetas y antes de que acabe el mes otras mil pesetas y antes de que acabe el mes de marzo otras mil pesetas es decir que hay dinero ¿para qué? pues para que con la ayuda de Antonio Peláez se construyan los primeros telequinos los que van a teledirigir un vehículo eléctrico de tres ruedas un vehículo terreno un coche de tres ruedas un ciclo y dos barcos uno en la casa de campo de Madrid y otro en el puerto de Bilbao y aquí tenéis en el frontón Betihai el telequino el primer mando a distancia del mundo a la derecha el emisor a la izquierda lo que vamos a poner en el coche en el barco en el dirigible lo que sea el receptor hace pruebas en marzo de 1905 ante los ingenieros industriales allí en el frontón Betihai teledirigiendo ese coche con motor eléctrico baterías eléctricas teledirigido a 50-60 metros de distancia primer coche teledirigido de la historia asiste el alcalde de Bilbao el señor Bilbao y le explica al señor Bilbao que esto se puede utilizar por ejemplo para el rescate de náufragos que no hace falta arriesgar las vidas de los salvadores para salvar a náufragos que teledirigimos un barco y podemos mandarlo a salvar pues un pesquero que se hunda a unos bandistas que se alejen de la costa etcétera esa es la idea inicial antes de tener un dirigible que no tengo voy a montar el telequino en barcos y voy a teledirigirlos para demostrar mis cualidades y la potencia de mi invento y para eso utiliza al teniente Antonio Peláez Campomanes que de nuevo con otra comisión de servicios desde el verano de 1905 hasta noviembre de 1905 acompaña a Torres Quevedo a las pruebas de teledirección de este barco del bote Vizcaya en el puerto de Bilbao claro y esto pues lo tenemos demostrado con estas imágenes de ese barco la eslora es de más de 12 metros y bueno pues a favor a estribor más deprisa etcétera y todo con señales en código morse enviadas desde la terraza del club marítimo de Bilbao allí en el barco esas pruebas pues llenan también la prensa claro como os podéis imaginar por supuesto la prensa técnica española lo veis a la izquierda pero también el Times de Londres y toda la prensa internacional porque ya no es una prueba en un despacho o en una sala de la Academia de Ciencias de París no, no está teledirigiendo un barco a dos kilómetros de distancia y bueno pues aquí tenemos a un tal Alfredo Quindelán que escribe a Torres Quevedo el 12 de septiembre de 1905 pidiéndole a Torres Quevedo que sin más y con recuerdos a Peláez sabe que le aprecia Alfredo Quindelán y que pinta aquí don Alfredo Quindelán pues que va a ser el colaborador fiel de Torres Quevedo desde 1905 hasta 1908 por eso he puesto a Quindelán en el comienzo del título de esta conferencia porque en marzo de 1905 se va a integrar en el Frontón Betihai como ayudante como colaborador auxiliar de Torres Quevedo y lo escribe él esta es su caligrafía la de Alfredo Quindelán en marzo de 1905 me propuso el señor Torres Quevedo por intermedio del coronel Urzaiz auxiliar en los trabajos previo conocimiento de sus proyectos cambiamos impresiones sobre dirigibles etcétera y eso es lo que va a hacer Quindelán durante ese marzo hasta el verano de 1905 como veis a la izquierda le cuento señor Torres Quevedo que usted está con Peláez en Bilbao el estado de los trabajos de este centro las telas para la envolvente del globo están muy adelantadas espero ir cosiéndolas con los colaboradores en las semanas que vienen a continuación etcétera etcétera la confianza de Torres Quevedo es total y Torres Quevedo le da fondos librados a bancos en París para que Quindelán en su nombre y el nombre del centro de ensayos de aeronáutica vaya a París comisionado desde el centro de ensayos de aeronáutica a adquirir material material pues pueden ser las hélices a Malet o los motores a la Alba va a ser etcétera y eso es lo que va haciendo Quindelán al servicio de Torres Quevedo a las órdenes de Torres Quevedo y que le va contando en numerosas cartas que tenemos más que publicadas de modo que para febrero de 1906 el dirigible pues ya parece que se está terminando y Torres Quevedo desde el centro de ensayos de aeronáutica escribe al ejército pasando por el ministerio de fomento por supuesto que desde el ministerio de fomento hablen con el ministerio de la guerra porque ya tengo casi terminada la construcción de un globo dirigible y va a hacer falta ensayarlo y para ensayarlo necesito al servicio de aerostación y a la tropa de aerostación que saben manejarlo o no entonces bueno pues esto desde el centro se hacen distintas solicitudes porque no sé la administración es lenta y para el 23 de abril del año 6 pues de nuevo vuelve a solicitar al ministerio de fomento que hable con el ministerio de la guerra para que le den permiso para trasladar el dirigible a Guadalajara de modo que para ya este principio casi ya las puertas del verano Torres Quevedo tiene construido con la ayuda de Kindeland el dirigible y además ha concebido muchas mejoras con respecto a la patente de 1902 porque como veis ahí ya lo que va a concebir es una viga muy sencilla de sección triangular de triángulos equiláteros todos de cuerda todos asidos por los vértices a tres largueros que van de la proa a la popa del dirigible que le dan van a dar esa forma trilobulada que veis en la sección en el corte que tenéis ahí esa va a ser la idea de Torres Quevedo pero es que Torres Quevedo tiene esta patente nueva porque tiene un dirigible nuevo y aquí tenemos el inflado de ese globo de ese globo de momento porque no tenemos motores ni hélices en el parque de donde salían los globos del Real Aero Club ahí tenemos el gasómetro de Madrid bien pues ahí va con gas del alumbrado se va inflando esa envuelta que se ha sacado del frontón Betihai con un lateral para llevarla a ir inflándola poquito a poco metiéndole gas del alumbrado esas cuerdas se han ido autotensionando como habéis ido viendo va adquiriendo esa forma va adquiriendo siendo estable de forma y cuando ya tiene la presión interior más o menos análoga a la exterior ya tenemos un dirigible que va a poder funcionar como si fuese rígido pero es autorrígido no tiene ni un solo elemento metálico es decir es elástico pero los pesos de la barquilla cuando se los pongamos se van a distribuir uniformemente a lo largo de esa viga de sección triangular que habéis visto dentro bueno pues el que veis aquí a la derecha este señor tan alto pues es Alfredo Kindelán y Alfredo Kindelán ha estado allí de modo que cuando en el año 1907 se publica la relación de ascensiones verificadas en el Real Aeroclub de España a lo largo del año 6 pues tenéis que si el Alfonso XIII con Fernández Duro que si el globo Alfonso XIII con Kindelán bueno todos los globos y abajo dirigible el globo dirigible señor Kindelán 610 metros cúbicos bueno 640 pero vamos ensayo de estabilidad del globo esta es la memoria del Aeroclub donde se hace constar que eso que ha sido realmente eso inflamos y ensayamos la estabilidad de forma del globo que ha sido dirigida a ese ensayo por Alfredo Kindelán y os empezáis a preguntar bueno y Franco ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? pero no tendréis prisa ¿verdad? calma calma que todavía no ha entrado Vives de verdad a colaborar con Torres Quevedo porque esos escritos que ha escrito Torres Quevedo al Ministerio de Fomento para que mande a Guerra Guerra se los manda al que sabe de esto al director claro al director del servicio de aerostación en Guadalajara Pedro Vivervich bueno pues aquí lo tenemos en mayo del año 6 ya llega a la sección de ingeniero la solicitud y le preguntan a Vives cuáles serían las condiciones con que podía prestar los servicios que se solicitan el parque aerostático de ingeniero ¿no? bien bueno pues el 24 de junio ya tenemos el informe escrito del ilustrísimo señor director del centro de ensayo aeronáutica pidiendo que Vives informe ya y lo tenemos el informe de ellos no hay inconveniente en facilitarle dichos auxilios siempre que en ellos no se mermen los recursos del parque aerostático ni se perturbe el servicio de este ni la instrucción de la tropa a él afecta esto es perfectamente normal esta colaboración no puede afectar al servicio de aerostación militar claro lógicamente de entre todas las condiciones pues se escojan días en que no haya ejercicios ni maniobra y eso sí el centro de aeronáutica debe abonar la gratificación que está establecida a la tropa que asista 0.70 a los sargentos 0.70 pesetas 40 céntimos a los cabos y 25 céntimos a cada soldado de la tropa bueno pues estas son las reglas del juego y efectivamente se aceptan las reglas del juego y Alfredo Kindeland va a trasladar el dirigible a Guadalajara con la cubierta que ha puesto en el frontón Betihai esa gran lona para cubrir tanto de la vista de la gente desde los pisos que no vean lo que se estaba haciendo como se estaba construyendo el dirigible como para protegerlo de las inclemencias del tiempo ese toldo que había construido en el Betihai lo traslada a Guadalajara y allí monta esa mega tienda de campaña a modo de hangar para el dirigible que tenéis ahí pero no tenemos un dirigible todavía tenemos solo el globo va a pasarse todo el resto del año 6 y principios del año 7 de Kindeland pues adquiriendo todo eso que va a hacer falta va a ver a Bleioti a comprar las hélices todo esto pertenece al entorno de Surcuf y va a ir a ver a Lebo Basera que es el de la sociedad Antoniet a comprar los motores bueno pues aquí tiene mucha documentación que hemos ido encontrando pero el hecho es que para mayo del año 7 ya todo esto está casi montado y cuando el general inspector visita el parque de aerostación y ve lo que están haciendo las distintas personas que están allí para eso hay que inspeccionar emite informe que se incluye en la hoja de servicios de Alfredo Kindeland y pone muy especialmente los méritos aerostáticos siendo inventor don Alfredo Kindeland de un globo dirigible uy claro esto en principio está firmo el 21 de mayo como que Kindeland es el inventor de un globo dirigible será el constructor bueno Torres Quevedo esto no lo sabe esto queda dentro del mundo pues eso de los que hacen las hojas de servicio Vives va a conocer va a dar el visto bueno probablemente antes de que se publique pero esto en principio queda en el ámbito nada más que militar pero ¿qué va a pasar en el verano de ese año 7? bueno pues todos sabéis que hay un certamen aerostático el tiempo que se anuncia es muy malo se suspende y sobre todo se prohíbe a los competidores entre los que está Alfredo Kindeland que salgan con el globo y Kindeland dice que Tudurú que él no está en Valencia nada más que para pasearse y decide salir bueno sabéis que fue una aventura extraordinaria arrojo valentía templanza consiguió flotar consiguió salvarse pasó un barco no lo cogió al final pasa un barco lo salvan se salva y el gobierno tiene dos opciones bueno el ejército tiene dos opciones o un consejo de guerra por desobediente o lo hacemos héroe nacional bueno pues decid en lo segundo claro es mejor pues vamos a hacerle honores y homenajes a Kindeland y bueno pues ahí veis la apoteosis de la recepción pero la prensa se viene arriba y publican el dirigible Kindeland trabajos del capitán Kindeland y Torres Quevedo ¿cómo que el dirigible Kindeland? claro esto ya no es una hoja de servicios privada en el ámbito militar esto ya es que toda España ha visto que un par de periódicos han publicado que Kindeland ha inventado un dirigible y que Torres Quevedo le está ayudando y claro esto ocasiona un problema Kindeland inmediatamente en agosto del año 7 le cuenta Torres Quevedo le mandé una carta para que rectificara el imparcial y la correspondencia militar la información que han dado sobre el dirigible sí pero todos sabéis que la prensa publica una noticia y no se va a decir al día siguiente va a dar lo mismo lo que España se ha enterado en el año 7 es que Kindeland tiene un invento y es un dirigible el problema ha empezado claro porque en septiembre ya tenemos ese dirigible y ese dirigible va a empezar a ser ensayado Kindeland tiene muchas ganas de volar se monta en la barquilla y Torres Quevedo dice bueno pues ahora bájate porque no lo vamos a teledirigir con el telequino no se puede pesa demasiado todavía y desde luego no vamos a poner en riesgo tu vida vamos a llevarlo con cuerdas de maniobra y efectivamente se ha sacado la tienda hangar se ha puesto si hay fotos etcétera ahí veis la tropa lo está sosteniendo desde los dos puntos de anclaje a la viga para las cuerdas de maniobra se va a llevar el globo va a ir ascendiendo pero va a perder forma la envuelta se ha vulcanizado el caucho de la envuelta y no es impermeable no es estanco se pierde hay que cambiar la envuelta y el colaborador fiel Alfredo Kindeland que es el que mejor sabe cómo se construyen estos dirigibles porque para eso lo ha hecho él con las ideas de Torres Quevedo le propone a Torres Quevedo pasar de un dirigible de 640 metros cúbicos a uno de 950 del Torres Quevedo número 1 al Torres Quevedo número 2 Torres Quevedo acepta la práctica totalidad de las sugerencias de Kindeland porque está bien fundamentadas y efectivamente en junio del año siguiente del año 8 ya sí tenemos el Torres Quevedo o Torres Quevedo número 2 como lo llamaría el inventor en Guadalajara en unas pruebas en las que intervienen en principio solo la tropa con cuerdas de maniobra pero en una tarde a un atardecer que el cielo estaba tranquilo el aire en calma pues se montó Vives se montó Kindeland y hasta se montó Torres Quevedo bueno Cobos Pinto distintos oficiales del servicio de la estación que estaban por allí y esto lo hacen constar en un acta que tenéis publicado en nuestra web torresquevedo.org la que administra Joshua Ramberri tenéis publicado en nuestros paneles todo esto pero en cualquier caso esto lo firman los dos Alfredo Kindeland y Torres Quevedo después del éxito de estas pruebas en marzo del año 5 tenía el señor Torres Quevedo inventado un nuevo sistema de construcción faltaban proyectos en resumen de Torres Quevedo es la invención etcétera y en resumen pues Alfredo Kindeland que entró en marzo del año 5 a prestar servicios pues quedó encargado de la dirección de los trabajos de construcción y ensayos los estudios realizados en esta colaboración alcanzan pum 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 total que están que están los dos felices los dos de acuerdo firman ese certificado y mandan al ministerio de fomento pues certificación que es quien está pagando todos estos gastos de los éxitos para que se publique una real orden en la Gaceta de Madrid pues certificando el éxito de las pruebas y esto va a ocasionar el final de la colaboración y van a entrar como no colaboradores otros militares esta es la real orden dando nombre al dirigible y claro que nombre decide el ministerio de fomento que se le tiene que dar al dirigible pagado por el ministerio de fomento inventado por Torres Quevedo financiado por el ministerio de fomento en el centro de ensayo de aeronáutica pues Torres Quevedo el rey que Dios guarde se ha servido disponer que se designe y denomina el globo de que se trata con el nombre de su inventor Torres Quevedo y que se signifique a V al ministro de la guerra el señalado servicio que con su cooperación ha prestado para el éxito de los trabajos y ensayos correspondientes al capitán de ingenieros Alfredo Quindelán Quindelán recibe esta orden y le pregunta a Vives mi teniente coronel yo lo que he hecho es solo colaborar cooperar en el éxito de los trabajos y ensayos y Vives le dice que no Escribí a Rodríguez y a Vives dice Quindelán que están en jaca preguntándole si estaba yo equivocado si la real orden de la gaceta era distinta en el fondo y la forma de la que conocíamos de la nota que ellos de ese acta que os he leído antes y me han contestado que en efecto difiere esencialmente en fondo y en forma y como consecuencia tengo el convencimiento de que esto no es justo así que vengo a rogarle que acepte la dimisión que desde ahora le anuncio y que presentaré de oficio en breve comprendo el alcance de esta resolución el alcance es que el globo y Torres Quevedo son expulsados de Guadalajara claro y tiene que venirse a Madrid creo innecesaria la conferencia que usted me propone le escribe el 25 de agosto mi gratitud por sus bueno lo podéis ahí leer despedirme del centro debo manifestarle mi gratitud por las innumerables pruebas de confianza y aprecio que constantemente he recibido de usted pero lamento decirle que me tengo que dimito creo innecesaria la conferencia mi gratitud etcétera bueno todo esto está ya publicado lo tenéis publicado en Aeroplano de Leonardo Torres de Servicio de la Estación Militar porque esto como veremos después ya lo publiqué hace veintitantos años esto hay que conocerlo y aprender de los errores del pasado y que esas colaboraciones civiles y militares pues se puedan tener en el presente y en el futuro pero os preguntaréis ¿y Franco qué? ya tenemos a Quindelán pero ¿y Franco? bueno sin prisa sin prisa porque claro si Torres Quevedo tiene que abandonar y su dirigible Guadalajara pues España se ha quedado sin dirigible en Guadalajara de modo que Vives y Quindelán que han visto lo que significa un dirigible si lo comparamos con los globos cautivos o libres los esféricos o los cometas que tienen normalmente servicio pues ven que están desfasados entonces Quindelán y Vives Vives y Quindelán son comisionados por Europa a visitar pues congresos de aeronáutica reuniones sociedades y pasan por Francia y en Francia pues visitan los astilleros de Le Baudí donde pues está el patrí bueno distintos dirigibles que son semirrígidos bueno no les convencen demasiado visitan a la casa Astra y pues ven a Surcourt que es el director de los establecimientos y sobre todo pues con quien lleva las finanzas que es Deutsche der Merthe y bueno y se van a montar y van a hacer pruebas en un dirigible de los que ha construido la casa Astra para Clement Bayard pilotado por Ideal que lo veis ahí a la derecha este dirigido van a darse un paseo nos lo cuentan por toda la prensa con la prensa aeronáutica internacional sea la francesa o la británica en este caso es Flight pues nos cuentan como el dirigible Bayard Clement pues se han montado ahí dos oficiales españoles Gronelvich y el capitán también van a Alemania quieren ver los dirigibles Zeppelin no se lo dejan ver visitan los astilleros Gross y Parseval bueno unos son flexibles los dos casi serían semirrígidos pero entienden que no que lo que tienen que comprar es un dirigible Astra como es en el que se han probado tipo Clement Bayard y esa es la idea que traen a España y se aprueba el presupuesto 400.000 pesetas el presupuesto del centro de ensayos de aeronáutica eran 100.000 en el año 4 y todavía no se lo han gastado para el año 8 no se lo han gastado pero una nueva dotación de 400.000 pesetas hace que compren ese dirigible ¿para qué? pues la idea la recoge la prensa mundial para ser enviado a Melilla porque ya ha empezado el conflicto en Melilla y en octubre de ese año 9 pues ya se hace la votadura de ese dirigible y entonces pues hace falta recepcionarlo los ensayos de recepción y esas pruebas van a tener lugar a las afueras de París en Meaux uno de los astilleros que tiene allí la casa Astra y en el octubre del año 9 pues hace las primeras pruebas aquí estáis viendo en la barquilla Aireholt con Vives y con Kindeland que van a hacer pruebas pero ¡ay! no nos hemos alejado mucho del hangar cuando ya se detectan problemas no es un accidente exactamente pero tienen que descender se rompe la hélice bueno podemos desinflar porque es desinflable claro es flexible no es como los cepelines y hay que volver a la tallera arreglarlo y no se puede hacer la prueba de modo que se lleva desinflado a Po donde tienen también los hermanos Wright asociados con Surcuf pues sus talleres astilleros y ese centro aeronáutico donde hacen pruebas donde nuestro propio rey Alfonso XIII pues va a intentar montarse pero afortunadamente no le van a dejar que se monte en uno de los aeroplanos de los hermanos Wright de su escuela de vuelo total que en febrero del año 10 ya lo tenemos el dirigible España en Po y la idea es llevarlo volando sobrevolando los Pirineos por Burgos y llegar a Guadalajara volando pero claro es que en cuanto lo sacan otra vez del hangar a las afueras de Po pues de nuevo otro problema otro accidente total que lo desinflan y lo llevan a Madrid desinflado se llevan pues a primeros de mayo el 2, 3, 4, 5 en esos primeros días se hacen pruebas y un día maravilloso con calma lo inflan lo sacan de Guadalajara y llega hasta Madrid puede saludar al rey Alfonso XIII y vuelve lo mejor es que vuelve a Guadalajara sin accidentarse ¿ha cumplido todos los requisitos para ser recepcionado de acuerdo con el contrato que se ha firmado? no desde luego que no pero no quieren perder más tiempo y en mayo del año 10 pues se firma la recepción del dirigible en los archivos constan pues todas estas incidencias que no se cumplieron las normas pero que bueno para adelante con y ya tenemos un dirigible en 1910 la Arostación Militar Española tiene un dirigible en Guadalajara luego se construirá en Cuatro Vientos otro hangar pero no ha pasado mucho tiempo para octubre ya lo tienen que desinflar porque está dando problemas después de una acampada al aire libre en el pues en esos días el 19 de octubre vale lo vuelven a inflar la Casa Astra les da un barniz impermeabilizante lo arreglan y ya en el año 11 cuando se monta el aeródromo de Cuatro Vientos se va a poner un nuevo hangar para poder volar porque claro lo podemos sacar de Guadalajara y mandarlo a Cuatro Vientos pero como en Cuatro Vientos no haya un hangar y tenga algún problema nos hemos quedado sin dirigible y efectivamente es que el dirigible es un fracaso porque en enero del año 12 enero del año 12 las fechas son importantes la Casa Astra le escribe a Torres Quevedo informándole de la solicitud que les ha enviado el coronel Vives y la solicitud del coronel Vives es que necesita un dirigible para llevar a Menilla porque el Astra que les ha vendido pues no funciona necesitan uno nuevo y claro Vives no sabe que Torres Quevedo sabe todo lo que está escribiendo Vives a Surcuf a la Casa Astra Vives no lo sabe pero Torres Quevedo es informado puntualmente de lo que hace Vives con la Casa Astra de modo que le mandan copia de la carta que ha recibido Astra de Pedro Vives y de la respuesta que le ha dado la Casa Astra al coronel Vives y la respuesta que le da la Casa Astra al coronel Vives es que efectivamente pues vamos a atender esa petición de enero del año 12 que le hace Vives y Vives le dice que lo que quiere es cambiar la envuelta del España porque no es estanca y la Casa Astra le dice bueno nosotros podemos hacer eso podemos intentar cambiar pero en realidad es que es un desastre si es que no te sirve es mucho mejor Pedro Vives que compres un dirigible Astra Torres mira tenemos un dirigible Astra Torres de unos 1600 metros cúbicos que lo podemos ampliar a 1700 metros cúbicos que te va a costar tanto 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 estáis sorprendidos ¿verdad? pero y Franco ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde está? que no tengáis prisa que estamos nada más que en 1912 porque ¿qué es eso de un Astra Torres? ¿qué es un dirigible Astra Torres si Torres Quevedo se había quedado sin dirigible sin poder ensayar su dirigible? pues es verdad pero es que al quedarse sin colaborador militar Alfredo Quindelán Torres Quevedo solicitó del Ministerio de la Guerra otro joven militar del Cuerpo de Ingenieros y va a ser José María Samaniego Gonzalo que va a ser una figura en el Real Aeroclub y en el Real Automóvil Club en las dos va a ser el director de la revista Automóvil y Aeronáutica por ejemplo durante muchos años y efectivamente en la primavera del año 9 es comisionado como auxiliar de Torres Quevedo y Torres Quevedo lo manda a Francia ¿y por qué lo va a mandar a Francia? pues porque ese dirigible que se ha ensayado en Guadalajara con éxito desinflado va a ir a Francia a las órdenes de Torres Quevedo con la colaboración de Samaniego de tal manera que van a alquilar a la Casa Astra un hangar en Saint-Juvil también cerca de París donde van a montar el centro de ensayos de Aeronáutica ese mismo centro que estuvo en Guadalajara que antes había estado en el frontón Betijay va a tener su sede principal en ese hangar en Saint-Juvil en las afueras de París y aquí tenemos la correspondencia que le manda a Samaniego a Torres Quevedo porque están montando inflando el dirigible para hacer pruebas de este dirigible de Torres Quevedo que se ensayó en Guadalajara a hacer pruebas en París en octubre del año 9 exactamente a la vez que está empezando a hacer las pruebas en España y que se accidenta según lo sacan del hangar como hemos visto hace un momento en este caso no va a haber tal problema se va a inflar Cormier y Samaniego van a evolucionar las pruebas exitosas del dirigible de Torres Quevedo las afueras de París van a ser recogidas por la prensa francesa y la británica y va a firmarse un contrato el primer número de la técnica aeronautique el número 1 de esta revista de ingeniería aeronáutica se va a estrenar con un artículo sobre esas pruebas exitosas de Torres Quevedo y ante ese éxito certificado por las autoridades civiles y militares francesas la Casa Astra va a solicitar a Torres Quevedo la venta de la patente Torres Quevedo firma el contrato que veis ahí a la derecha su CUP también lo firma claro y se va a empezar a construir con cargo a la Casa Astra no a los presupuestos del Estado español el primer dirigible y en la primavera del año marzo del año 1911 ya tenemos el dirigible construido en ese hangar de la Casa Astra ya no en Sartreville sino en Isile Molino al sur oeste de París el 5 de marzo de 1911 hizo sus pruebas ese dirigible muy muy exitoso el 25 de mayo de 1911 gana el premio de Perdusin un certamen aeronáutico que consistía en recorrer 100 kilómetros en un circuito cerrado pues descendiendo cogiendo una prueba subiendo etcétera bueno el único dirigible que lo va a completar es el de Torres Quevedo cuando hay que desfilar las tropas desfilan el día de la fiesta nacional francesa el 14 de julio esto en España no pasaría tristemente para nosotros pero en Francia sí pues el dirigible de Torres Quevedo sería el primero y el mejor porque los otros como estáis viendo no están siguiendo el recorrido se van a tener que desinflarlo porque si no se van a accidentar y el único que tiene éxito sobrevolando las tropas francesas el 14 de julio va a ser el Asta Torres número 1 tal es el éxito que se va a integrar en las maniobras del este del ejército francés en noviembre de ese año 1911 es decir cuando está fracasando el España en el otro punto en nuestra España pues está triunfando el Asta Torres número 1 España y en este marco se va a producir otro nuevo encuentro y otro nuevo desencuentro con Pedro Vives Vich en torno a otra invención de Torres Quevedo habíamos visto fechas ¿verdad? 16 de enero de 1912 se ha acabado en 1911 y el 16 de enero de 1912 éxito total del dirigible hasta Torres número 1 y fracaso del España que hay que cambiar o cambiar la envuelta del España o Pedro Vives que compres un dirigible hasta Torres que acabamos de demostrar que es lo mejor que tiene la aeronáutica mundial y que puedes comprar a un precio razonable eso sí pagándole a Torres Quevedo 3 francos por cada metro cúbico que es lo que hemos firmado en el contrato pero Torres Quevedo cuando estudia un problema lo estudia en su totalidad y si estudia el problema de navegación aérea lo estudia en su totalidad ¿por qué han tenido que desinflar el España? ¿por qué todos los dirigibles Zeppelin que tienen un problema en el motor acaban en un desastre? porque no se pueden acampar al aire libre porque a nadie se le ha ocurrido un sistema de acampada al aire libre Torres Quevedo dice pero que brutos son vamos a inventar un sistema sencillo y desmontable que acompañe al dirigible con la tropa de tierra en un camión carros o lo que sea de tal manera que si hay un problema o cambia el tiempo porque ya se estalla una tormenta o se estropea el motor desciendes el dirigible lo amarras al aire libre y ya está y esperamos arreglarlo esa es la invención de Torres Quevedo del 2 de febrero de 1911 el poste de amarre al aire libre no ha estrenado todavía su Astra Torres número 1 que lo hará en marzo del año 11 cuando ya tiene resuelto el problema de cómo acamparlo al aire libre con patente en Francia bien y que hace Torres Quevedo cuando ya tiene el poste de amarre y ha demostrado lo tiene en febrero y tiene en marzo el dirigible volando pues solicitar al gobierno español ayuda para los ensayos del poste de amarre es decir le dice al estado español ministerio de fomento adquiérase un dirigible Astra Torres el número 1 por ejemplo para ensayar el poste de amarre en España cuando terminemos esos ensayos ese dirigible que hemos adquirido para el ministerio de fomento pues se puede transferir por ejemplo al ministerio de la guerra y que el servicio de aerostación militar tenga ese dirigible que es Torres Quevedo sabe que vives quiere bueno pues toda esta es la petición que hace Torres Quevedo que hace falta un dirigible a esta torre no el número 1 que total 1600 metros cúbicos sino de 3500 metros cúbicos ¿por qué? pues porque la España tiene 4000 metros cúbicos el dirigible España de aerostación militar y que costaría 250.000 francos en España ha costado 400.000 y todo esto lo sabe Torres Quevedo y todo esto es lo que le pide al gobierno ¿no? bueno pues todo es lo que este globo auxiliaría los ensayos y después pues se podría transferir al negociado de guerra el que hiciera muy bien pues el 6 de noviembre de 1911 se constituye una comisión evaluadora de la solicitud de Torres Quevedo oyentes ¿a quién van a poner en la comisión? pues efectivamente esa comisión va a tener a Pedro Vives Vich por el ministerio de guerra a José Echegaray por el ministerio de fomento y a un capitán de fragata para la parte naval digamos ¿no? porque al fin y al cabo la aeronáutica pues no se acababa de saber en el mundo más bien dependía de las marinas más que del ejército de tierra ¿no? y la idea es esta la comisión tiene que dar dictamen acerca de la conveniencia o no de comprar un globo Torres Quevedo y no fiscalizar los gastos del centro de ensayo de aeronáutica bueno eso pasaba en el año 11 finales del año 11 al año siguiente transcurrido un año transcurrido un año de la petición de la patente solicita la misma patente del poste de amarre en Francia y en el Reino Unido y las dos oficinas de patentes en febrero del año 12 le conceden la patente a Torres Quevedo bueno pasan los meses recibe Vives la solicitud la analiza y emite el informe firmado el 20 de junio de 1912 bueno el informe son muchas páginas como os podéis imaginar pues no demasiado buenas para lo que la historia española necesitaría va a ser un desencuentro destacó cuatro frases no puede afirmarse dice Pedro Vives que el dirigible Astra Torres sea un tipo de globo genuinamente español bueno ¿qué más da? por lo que se refiere a la parte industrial y comercial esto es francés pero ¿qué más da? ¿de dónde sea? si ya sabemos que tú quieres un dirigible comprado en Francia si el España lo compraste en Francia no era ni siquiera el proyecto español y ahora puedes comprar un Astra Torres o te vas a beneficiar de un Astra Torres cuando acaben estos ensayos bueno pues no pero lo más grave no es eso dice Vives no me explico cómo el señor Torres Quevedo afirma que la casa Astra haya renunciado a los dirigibles de barquilla alargada es decir el España desastroso cuando sigue haciendo un gran reclamo a favor de los mismos pero Pedro Vives que te han vendido un dirigible de saldo porque ya sabían que iban a construir los dirigibles del sistema Torres Quevedo y has comprado un dirigible muy malo en vez de comprar uno del sistema Torres Quevedo si el 16 de enero del año 12 y este informe de Vives es de junio del año 12 ya te ha dicho la casa Astra que no te cambian la envuelta del España que te compres un dirigible Astra Torres de todos estos posibles de 1700 metros cúbicos de 2500 metros cúbicos de lo que haga falta y los precios que son mucho más baratos que los de barquilla larga sigue Pedro Vives el procedimiento que indica el señor Torres Quevedo de mantener del globo cautivo parece muy poco práctico el montaje del poste sería siempre laborioso y su solidez muy relativa pues para obtener la conveniente si es pero Pedro Vives que estás diciendo si en Francia ya lo habían ensayado con el Astra Torres número 1 y en Inglaterra 6 meses 4 meses antes de lo que estás escribiendo ya se estaba ensayando el poste de amarre con el Beta con el dirigible Beta si en Francia y en Reina Unida se han seguido ensayando este es el Astra Torres 14 en 1913 en el Reino Unido si hoy todos los postes de amarre al aire libre son evolución diseño copia de la patente de Torres Quevedo pues ese es el desencuentro de Pedro Vives pero preguntáis ¿y Franco qué? que ya hemos visto mucho Kindeland mucho Vives ¿y Franco qué? sin prisa sin prisa que todavía queda tela porque no se explicaba Pedro Vives en su informe del 20 de junio que este sistema pudiera funcionar ¿y qué pasa unos meses después? pues que ese dirigible como Vives no compra el sistema Torres Quevedo pues arreglan cambian la envuelta del España les cueste lo que les cueste y el rey decide montarse en el dirigible España bueno todos sabéis que el rey se montaba en donde le dejaran ¿verdad que sí? bueno pues también se monta en el dirigible y claro España entera se pone a temblar porque este dirigible no es fiable bueno afortunadamente el rey vuela cuatro vientos al corcón le gané escaramantilla el campamento vuelta cuatro vientos no ha habido ningún problema pero claro es la sentencia para el dirigible España como dejemos este dirigible por aquí volando al rey se le puede ocurrir volverse a montar y que dos veces saquemos este dirigible y no tenga un accidente es prácticamente imposible total que utilizan el gas para hacer más pruebas con el dirigible España participan las maniobras en el puente de San Fernando unos días después y lo dan inmediatamente de baja y claro el servicio se ha quedado sin dirigible y que hace Pedro Vives que ha escrito todo eso contra Torres Quevedo en ese informe casi un año antes pues vuelve a escribir a la casa Astra en abril del año 13 ¿para qué? para pedirles un dirigible del sistema Astra Torres hemos recibido la visita ya no una carta sino la visita personal del coronel Vives que quiere un dirigible que le quepa en los hangares que se han quedado vacíos tanto en Guadalajara como en Cuatro Vientos de dirigible España le hemos ofrecido el proyecto que ya le ofrecimos de 2.500 metros cúbicos más o menos que se les cabe bastante bien y que va a ir a 60 kilómetros por hora más o menos y les sirve ¿no? y entonces bueno pues el 9 de junio del año 13 pues le escriben a Torres Quevedo señor Torres Quevedo es que Pedro Vives nos está diciendo que nos compra el dirigible pero si usted renuncia a sus royalties a 3 francos por cada metro cúbico eso sí el señor Ceballos el intermediario se va a llevar su comisión y claro Torres Quevedo dice no, no vamos a ver el contrato que yo he firmado es que a mí se me pagan por cada dirigible construido fuera de España se me pagan 3 francos por metro cúbico que si queremos construir el dirigible en España entonces no hay que pagar ningún royalties que era lo que quería Torres Quevedo construirlo en España pero a mí me han echado de España ahora no voy a encima a darle un dirigible a Pedro Vives renunciando yo a mi royalties cuando Pedro Vives ha informado negativamente la adquisición de un dirigible que luego iba a ser para él cuando terminásemos las pruebas de mi poste de amarre bueno aquí yo no es que quiera justificar tampoco a Torres Quevedo cual podría haber cedido pero su orgullo pues dijo que no que de ninguna de las maneras de modo que el primer dirigible que se va a vender y por el que Torres Quevedo va a cobrar sus royalties va a ser el lastra Torres 14 del almirantaje un dirigible absolutamente exitoso España se va a quedar sin dirigible este dirigible es el que se podía haber vendido a España perfectamente un dirigible que batiría en septiembre del año 13 del récord mundial de velocidad 83,2 kilómetros por hora con el viento en contra que con viento a favor fue a casi 125 kilómetros por hora certificado del Real Aeroclub Británico y certificado de las autoridades francesas y Torres Quevedo claro que cobrará sus royalties ni más ni menos que 22.080 francos que son más de 22.000 pesetas que son como cuatro sueldos de catedrático anuales españoles de la época lo que cobraba un catedrático de universidad en aquella época en todo un año cuatro veces y eso solo por ese dirigible pero ¿qué pasa con Franco? os estáis preguntando y yo vuelvo a insistir que no tengáis prisa porque en ese año 13 Torres Quevedo lo que ha hecho es terminar su ajedrecista y lo ha presentado en París y su éxito ha sido total al año siguiente el año 15 Torres Quevedo viaja a Niágara para construir bueno va a ser su hijo quien termine construyéndolo ese transbordador que se inaugura en el año 16 y en ese año 16 Torres Quevedo ya está haciendo caja maravillosamente bien con montones de dirigibles que está vendiendo bueno pues aquí tenéis por ejemplo pues el pilastro de Rociers 2 que va a cobrar 14.000 francos bueno va a cobrar 40.000 francos porque es de 14.000 metros cúbicos y como cobra 3 francos por cada metro cúbico por el Alsace pues lo mismo por la Flandre que sea de 16.000 metros cúbicos ya ni os cuento ¿no? y empieza la comercialización y el éxito España no va a tener ni uno de estos dirigibles pero Torres Quevedo va a ganar una fortuna durante la Primera Guerra Mundial con todos los dirigibles que va a ir vendiendo de las series Astra Torres ¿no? bueno pues por los primeros 62.000 francos por la siguiente serie 80.000 francos va a reducir durante esos 5 dirigibles del 14 al 17 a la mitad sus royalties para que Francia gane la guerra 50.000 francos más y en el Reino Unido pues esos dirigibles del sistema de Torres Quevedo ya se van a construir por parte del Royal Naval Air Service pues a lo bestia más de 60 dirigibles ¿no? de 5.000 metros cúbicos pues 30 de la serie Coastal de la serie North Sea que son de más de 10.000 metros cúbicos 18 de la serie Coastal Star de 6.000 metros cúbicos pues son otros 10 y además un éxito pero Franco ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? paciencia ¿por qué? pues porque las relaciones de Torres Quevedo cuando acaban la guerra con los militares no se han terminado el final de la guerra lo que hace es tener que administrar la paz y si efectivamente Vives y Quindelán antes de la guerra son las figuras con los años el que se va a consagrar como figura dentro de la ingeniería aeronáutica española de la parte militar de la ingeniería aeronáutica española pues será Emilio Herrera Linares y como no puede ser de otra manera van a entrar en contacto Herrera y Torres Quevedo Torres Quevedo y Herrera ¿por qué? pues porque Emilio Herrera que ha visto cómo funcionan los dirigibles del sistema Torres Quevedo porque ha visitado el frente de guerra y ha conocido los astratorres al acabar el año 18 antes de que acabe incluso la guerra ya está proponiendo que ahora se aproximará la paz y que los dirigibles hay que utilizarlos para la travesía aérea del andante su idea inicial es que se utilicen para eso dirigibles Zeppelin pero claro los Zeppelin son alemanes los alemanes han perdido la guerra y va a ser imposible de modo que una vez acabada la guerra lo que va a decir es que esa travesía no se haga con dirigibles Zeppelin sino que se haga con un dirigible pues español y ese dirigible español ¿cómo podría ser? pues solo hay una manera de ser tiene que ser un dirigible del sistema Torres Quevedo evolucionado cambiado con soluciones mixtas pero del dirigible sistema Torres Quevedo y Torres Quevedo ve este proyecto de Herrera es decir a Herrera se le ha ocurrido sin contar con Torres Quevedo que la travesía del Atlántico hay que hacerla con un dirigible del sistema Torres Quevedo sin contar con Torres Quevedo y Torres Quevedo dice que naranja es de la China que si hay que hacer una travesía del Atlántico con un dirigible del sistema de su sistema evolucionado de su sistema ya lo hará él que para eso es su sistema y cuando en septiembre del año 19 tiene que dar la conferencia inaugural del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en Bilbao en su Bilbao pues nos lo cuenta había pensado hablaros de automática pero dije que no porque es que en la primavera el ingeniero militar señor Herrera pues ha iniciado una campaña para demostrar que se pueda hacer la travesía del Atlántico con dirigibles de mi invención entonces digo que no que lo hacemos pero con un dirigible de mi invención propuesto por mí en Hispania si España había tenido un dirigible España no íbamos a repetir el nombre y Torres Quevedo propone el dirigible transatlántico Hispania con H lo ha presentado en conferencias antes en junio de ese año 19 y lo ha patentado antes de dar el discurso en Bilbao el proyecto de dirigible denominado Hispania es un dirigible que tiene que estar pensado para el transporte de personas de pasajeros luego tiene que tener pues camarotes y demás es decir que la adaptación de su sistema no es sencilla pero que pasa con Franco cuando donde aparecerá Franco sin prisa porque ya lo tenemos aquí que estabais esperando verdad el centenario de la aviación naval aquí si vamos a tener por fin a Franco porque aunque os creéis que la aviación naval pues nace en 1917 en 1917 nace sobre el papel pero si no hay una peseta no hay un duro no hay presupuesto pues ha nacido sobre el papel pero no ha nacido la aeronáutica naval hasta 1920 no va a haber presupuesto y por tanto hasta 1920 pues no se puede decir hasta este año que cumpla el centenario porque lo otro es solo sobre el papel así que aprovechamos damos entrada a Franco ahora sí y conmemoramos el centenario de la aviación naval ¿por qué? pues porque como ya tienen dinero en el año 20 desde el Estado Mayor Central desde la segunda sección del Estado Mayor Central del Ministerio de Marina pues ya han entrado en contacto con Torres Quevedo para que pues construya un dirigible tipo Hispania y para eso pues hay ya un presupuesto de 150.000 pesetas la idea es construirlo bueno no sabemos bien si en La Carraca o ya en Barcelona porque ya no está muy claro la base que van a poner en Barcelona en el Prat y en cualquier caso pues tenemos aquí ese presupuesto y esa idea pero ¿qué hace falta? un joven militar ¿os acordáis? de Torres Quevedo necesitó para el telequino ¿a quién? a Antonio Pelay para el dirigible inicialmente a otro joven militar en cuanto ascendió a capitán Alfredo Quindelán Falla Quindelán pues otro recién ascendido a capitán José María Samaniego ahora la Marina le va a proporcionar un joven ingeniero militar ¿quién va a ser? Franco claro claro que va a ser Franco tenemos los proyectos y aquí tenemos a Franco a Nicolás Franco claro que os habéis pensado esta es la idea aquí no está joven claro en el año 2021 era bastante más joven y entonces pues aquí tenemos por ejemplo pues una carta que escribe Torres Quevedo en agosto del año 21 a don Nicolás Franco bueno no sé don Nicolás si tiene usted tan ocupado todo su tiempo que le es imposible dedicar un momento al asunto de la construcción del dirigible que para eso está no sé si usted se ha encargado de este asunto a disgusto o si juzga inútiles los ensayos si no le molesta ¿por qué no se ocupa de una vez en este mes de agosto allí en la carraca de construir la hélice el freno de montar el motor y hacer los ensayos si ya tenemos el dirigible prácticamente terminado don Nicolás Franco vamos a ver yo no sé si usted va a trabajar o no no es mucho el trabajo que yo le pido pero vamos si no quiere no pasa nada nos despedimos como buenos amigos buscamos a otro colaborador y ya está no pasa nada ¿qué era lo que estaba pasando? pues lo que estaba pasando es que ya había presupuesto en la aeronáutica naval y la aeronáutica naval cuando tiene presupuesto tiene que comprar ¿qué vamos a hacer? ¿construir con el dinero un dirigible de Torres Quevedo controlado por el ministerio de fomento los gastos y demás o compramos en Italia un dirigible que va a necesitar intermediarios en la adquisición y según dicen todos por el cual don Nicolás Franco va a cobrar las primeras de las muchas comisiones que cobró en adquisición de material pues sí la opción fue la segunda de modo que van a adquirir dirigibles italianos van a cobrar comisión en esa adquisición y España se va a quedar sin dirigible España en la aeronáutica naval ¿cómo se habían quedado sin dirigible en la aeronáutica militar? ¿qué le vamos a hacer? ¿eso pasó? Nicolás Franco con Cardona se montaron esos dirigibles se compraron llegaron después y os estáis diciendo pero Paco nos has estafado Franco ¿cuándo? ¿dónde? sin prisa porque ahora sí lo vamos a tener ¡ay! que os creíais que os estaba vacilando no la travesía del Atlántico 1924 como habéis visto Herrera quería hacer esa travesía en dirigible no ha tenido éxito en el 19 se ha desencontrado con Torres Quevedo pero van a poner incluso pues toda una línea la transaérea Colón y demás y bueno lo van a hacer no con el sistema de Torres Quevedo van a intentar hacerlo con dirigibles cepelines y el proyecto pues ya no es desde La Coruña es desde Sevilla pasando por Canarias a Buenos Aires y no a Nueva York etcétera ¿no? pero claro tenemos un gesto y es un gesto y un hito una gesta claro sabéis que Franco va a volar en un hidroavión desde España hasta Argentina en el Plus Ultra y todos sabéis que esa gesta va a corresponder en una parte muy importante a Franco a Ramón Franco claro ¿y por qué traemos a Ramón Franco aquí? pues porque Ramón Franco va a enemistarse decididamente no sé si acabaron retándose a duelo con Emilio Herrera que quiere hacer esa misma travesía pero con dirigibles y le van a pedir a Torres Quevedo que informe favorablemente porque son tales los ataques que está recibiendo Emilio Herrera de Ramón Franco que necesita pues de un experto y en ese momento la máxima autoridad en España en estos temas desde el ámbito civil es Leonardo Torres Quevedo y Torres Quevedo pues va a dar la opinión de un sabio acerca del proyecto que tiene que está siendo atacado por Ramón Franco bueno me honro desde hace muchos años de los buenos amigos del señor Torres Quevedo esto es entre comillas del señor Herrera etcétera la confianza que me merece el teniente coronel Herrera es total la competencia y unanimidad que siempre ha mostrado el señor Herrera es completo etcétera ay oyentes estaréis desesperados diréis y Franco qué cuándo dónde bueno pues ahora sí Francisco Franco Bamonde pero vamos a tener que irnos a un sitio especial nos vamos a tener que ir al cine vámonos al cine nos vamos a ir a ver la película La Malcasada la película tiene una trama muy interesante una aristócrata toledana pues va a ser cortejada creo que es la palabra entonces por un torero mexicano el torero mexicano pues en realidad pues no es que esté enamorado de ella por eso se va a llamar La Malcasada la película claro porque pues se va a malcasar la pobre aristócrata y entonces este torero mexicano pues va a hacer mucha vida social por España y entre otros pues va a visitar pues como habéis visto estáis viendo pues a escritores o va a visitar pues a científicos o va a visitar a ingenieros porque lo va a pasar bien él va a entrar en el mundo en la beautiful de España y necesita pues ese networking y entre otros pues conoce a Torres Quevedo claro es una figura de referencia claro pero no solo eso también va a conocer políticos va a entrar en esta película pues va a entrar en contacto con políticos por ejemplo aquí tenéis que mirar al fondo donde va a estar el ministro Natalio Rivas al fondo de la imagen que vais a ver está su nieta y el torero y la aristócrata están a la izquierda pero al fondo veis ahí a la izquierda al fondo tenéis que estar viendo al fondo estáis mirando al fondo verdad que sí estáis mirando a los que están a la izquierda pero al fondo no los que están en primera línea el torero y la aristócrata verdad que sí a que habéis sido obedientes y solo estáis mirando a los que están al fondo pues supongo que no lo habréis hecho porque os habéis encontrado en primera fila sí al general de 33 años a Francisco Franco os lo habéis encontrado actor de cine en la misma película que Leonardo Torres Quevedo un papel cortito pero un parte un papel sorprendente verdad que sí bueno pues tenemos que ir terminando porque yo sé que queréis que esté dos horas más pero tenemos que ir terminando así que recopilamos recapitulamos hemos visto que hay muchos militares bueno unos más otros menos que han colaborado con Torres Quevedo Joaquín Bustamante su primo pues es su referencia desde la infancia Pedro Vives Vich colabora en el ámbito de los dirigibles Antonio Peláez Campomanes en el telequino Indelán Samaniego otra vez Pedro Vives y Emilio Herrera bueno colaboran o no en el ámbito de los dirigibles en el título habíamos dicho franco alguien sospechaba que le iba a vacilar pues no no sólo hemos hablado de un franco sino hemos hablado de los tres francos de los tres de Nicolás de Ramón y de Francisco de los tres francos hemos hablado es verdad que hemos tenido que corregir la historia aeronáutica oficial no se parece prácticamente en nada la historia que hemos ido estudiando todos hasta el año 93 de la colaboración de Torres Quevedo o no colaboración los encuentros y desencuentros con la aeronáutica militar no se corresponde con la realidad la realidad la podéis encontrar pues sí en la revista Aeroplano en 2010 porque ya está escrito o en la revista general de Marina en 2017 donde publiqué también otro artículo sobre estas relaciones pero es que en realidad esto empezamos en el 95 en las actas de los congresos Torres Quevedo que están todos digitalizados en nuestra web www.torresquevedo.org Joshua Aramberry lo ha puesto a disposición de todo pues podéis ver los primeros contactos documentados de Torres Quevedo las primeras relaciones con la aerostación naval unos años después Leonardo Torres Quevedo y el problema de la navegación aérea encuentros y desencuentros con los accioneros de la aeronáutica española todo esto hace más de 20 años si habéis leído alguna de estas cosas en algún sitio ya sabéis de dónde está si me citan bien y si no pues ya sabéis que me están plagiando pues esto está todo contado desde hace 25 años en revistas además pues indexadas como la de la sociedad española de historia de las ciencias y de las técnicas en 2002 hace 18 años pues esos encuentros y desencuentros hasta el año 8 y unos años después pues hasta el año 14 lo que os he contado esto lo tenéis en libros el catálogo de la exposición que estáis viendo a mi espalda dos de esos paneles lo pusimos en Guadalajara en 2007 en la colección de AENA protagonistas de la aeronáutica que el número 2 pues sería Vives el 3 pues sería Herrera etcétera pues el número 1 fue Leonardo Torres Quevedo como no podía ser de otra manera ¿no? ayer disfrutamos una enormidad con la conferencia de Luis Utrilla sobre el centenario el ciento más uno ¿no? de la historia del transporte aéreo bueno pues Luis y Julián Ollier me concedieron el honor de escribir el primer capítulo de ese libro Los precursores de los servicios aéreos en España con lo cual también tenéis ahí puentes y podéis descargaros el último trabajo actualizado con detalles nuevos de hace nada o de hace semanas por una conferencia que luego se ha publicado Madrid y la ciencia Leonardo Torres Quevedo el centro de ensayos de aeronáutica los dirigibles y el telecom es decir hemos sido obedientes hemos cumplido lo que decía el título y llegados a este punto solo me queda decir pues lo que hay que decir cuando se acaba colorín colorado esta conferencia se ha terminado muchas gracias pues muchísimas gracias a ti Paco la verdad que bueno ya tiene muchísimo más sentido ¿verdad? eso de colaboradores entre comillas y lo de los Franco pues hemos desvelado el misterio bueno a continuación voy a abrir los micrófonos por favor aquellos que tengáis ruido ambiente cerradlos y si no pues bueno los iré cerrando yo pues para que no molesten a la hora de hacer preguntas voy a activar los micrófonos ya mismo están activados y se abre el turno de comentarios y preguntas así que adelante voy a detener la presentación también para que se te vea en primer plano Paco muy bien están abiertos los micrófonos ¿alguien quiere realizar algún comentario o pregunta? Sí Paco hola Sergio adelante soy Sergio Herrera ¿qué tal Paco? oye muy bien felicitarte por la brillantísima la brillantísima conferencia porque está llena de datos llena de datos como como debe de ser un profesor universitario con base intelectual con un rigor enorme hablando de Torres Quevedo los que hemos leído algo y tenemos algunos años o de Emilio Herrera has hecho un trabajo magnífico pero yo te quería hacer una pregunta Paco nunca ningún dirigible de Torres Quevedo tuvo que ver no batió ningún récord no batió que la Federación Aeronáutica Internacional la haya homologado sí sí varias veces mira el primero es el que os he puesto el Astra Torres 14 el récord mundial de velocidad 83,2 kilómetros por hora eso se homologó y luego batió también récord el North Sea 7 de estos británicos de más de 10.000 metros cúbicos en el año 19 estuvo volando cuatro días cuatro horas y varios minutos ininterrumpidamente sin tocar tierra en el mar del norte entre Escocia y Noruega con dos tripulaciones alternándose es decir que cuatro horas cuatro cuatro días cuatro horas y cuatro minutos ni los Ciepelines ni la aventura esa África y demás había durado tanto sin escala sin parar en tierra sin hacer ninguna parada esos dos esos dos récords se homologaron muy bien me doy por satisfecho por la no lo sabía mira que he leído sobre Torres Quevedo bastante bueno lo que pasa con el North Sea 7 es que se construye digamos pirateando a Torres Quevedo no le pagan royalties copian el sistema y lo construyen los británicos sin contar para nada con Torres Quevedo entonces claro eso no se cuenta en los libros normalmente como un éxito de Torres Quevedo porque fue un éxito del piloto correspondiente de los pilotos de los mecánicos y demás claro pero claro el sistema es el sistema de Torres Quevedo además como tú muy bien sabes Quindelán y Pedro Vives fueron presidentes del Real Aeroclub de España y en aquella época yo que me he documentado me documentaba bien tuvieron mucho fueron muy militantes muy militantes en esa época y de hecho el Real Aeroclub de España el principal anagrama que tenía era de un globo aerostático que fue el primer error Sí en realidad eso también lo he contado en esos artículos que habéis visto cómo se crea el Real Aeroclub en el año 5 Torres Quevedo es socio fundador del Aeroclub también están muchos aristócratas efectivamente el vicepresidente el primer vicepresidente va a ser Quindelán y el reglamento lo va a hacer Vives y el reglamento va a hacer que va a convertir el Aeroclub en reserva del servicio de aerostación militar de la manera que siempre que haga falta le pueden expropiar los globos es muy curiosa la relación la tutela de los militares la aeroclub es curiosa muy curiosa pues nada más para felicitarte de nuevo muchas gracias una publicación magnífica muchas gracias Sergio y Juanma ha levantado la mano llevas el micrófono abierto Juanma adelante hola buenas tardes muchas felicidades por tu conferencia porque es espectacular quería preguntarte dos cosas te las digo seguidas y me contestas es saber la curiosidad si habitualmente Torres Quevedo vivía en España y luego la segunda la anécdota de por qué los alemanes no lo dejaron ver los dirigibles antes de la primera guerra mundial solo era eso si Torres Quevedo nace porque su madre estaba allí ese día porque los de Bilbao se creen que nacen donde les da la gana pero los de Bilbao como todos los demás nacemos donde está nuestra madre ese día entonces la madre de Torres Quevedo aunque vivían prioritariamente en Bilbao los padres quieren que el niño nazca en Santa Cruz de Iguña de modo que tiene una referencia la casa materna está allí y va a veranear allí la infancia la va a pasar pues entre Bilbao y el Valle de Iguña y cuando acaba la carrera en 1876 77 más o menos se va a ir a vivir al Valle de Iguña y va a estar viviendo hasta más o menos 1890 en el Valle de Iguña eso no quiere decir que no viaje porque tiene dinero por una herencia y va a viajar a Francia Suiza, etc. y más o menos en 1890 se ha casado ha tenido un primer hijo y ya el segundo también ha nacido pero el primero se le ha muerto no sé si le atribuye el fallecimiento a no tener hospitales médicos en el Valle de Iguña y ya se traslada a Madrid y la residencia la va a tener en Madrid pero como casi todas las invenciones telequino, dirigible, etc. lo presenta en Francia pues por la correspondencia que hemos manejado pues casi todos los años está un mes, mes y medio por Francia y luego veranea entre el Valle de Iguña y las navidades también las pasa en el Valle de Iguña muchas veces y pues el país vasco francés o el país vasco español las dos partes como un Guetaria o el otro o C2 Saraut etc. La base la tiene en la calle Válgame Dios de Madrid donde hay una placa hoy vais y hay una placa aquí vivió y en esa casa vivió prioritariamente desde 1890 hasta su fallecimiento en 1936 fallece en Madrid en mitad de la guerra ya estaba muy mayor estaba a punto de cumplir 84 años y pues bueno pues su hijo vive en la calle Gener muy cerca de la calle Almagro justo en la parte de atrás del frontón Betihai es decir que Torres Quevedo metafóricamente pudo decir que murió viendo su frontón Betihai pero vivió allí cuando yo he hablado del dirigible que no le dejaron ver a Vives y a Quindelán fueron los dirigibles Zeppelin pudo ver y yo creo que se le enseñaron los Gross y los Parseval pero no los Zeppelin también es probable que no hubiesen escrito con suficiente tiempo y estas visitas a instalaciones militares pues no son tan sencillas y luego también puede haber sucedido perfectamente que la comisión de servicios fuese por un tiempo limitado y que le diesen cita dentro de un mes y no pudieran estar un mes entre Francia y Alemania y una curiosidad esa incidia que llevas en la sola parte de la Complutense sí escudo de la Complutense vale es que yo también trabajo ahí ah muy bien pues nada a ver si nos vemos cuando nos dejen sí venga muchas gracias muchas gracias a ti gracias Juanma los micrófonos continúan abiertos siguiente intervención por favor sí Gloria hola qué tal buenas tardes muchas gracias gracias Francisco me ha encantado quería me ha hecho me ha hecho gracia porque cuando estabas comentando al principio las invenciones de Torres Tevedo estabas hablando del transbordador de Niágara y me ha teletransportado totalmente al transbordador de Bilbao el de la ría de Bilbao se puede decir que es un desarrollo de ese transbordador ¿no? es la idea son son cosas distintas eso lo hace el ingeniero Palacios y en realidad no es un teleférico es un puente colgante es otro otra forma de salvar un accidente geográfico en ese caso un río no es un transbordador como hay por ejemplo en el delta del Ebro que pasas en una barcaza de un lado al otro y ese transbordador pues está amarrado a una cuerda para que la corriente no se lo lleve o sea que hay transbordadores fluviales por ejemplo y transbordadores aéreos ahí la clave está en el cable es un cable del que cuelga una barquilla o seis cables o unos cables los que llevan un barco de una orilla a la otra lo de lo de Palacios y hay otros puentes colgantes en el mundo es eso son dos torres fijas y lo que hay es un carro arriba en la parte superior que se va moviendo del que cuelgan pues sí los tirantes y esa barquilla se desplaza en horizontal de una torre a la otra eso es a eso le llaman puente colgante no sería un teleférico lo de Torres Quevedo aunque lo llaman transbordador hoy lo llamaríamos teleférico bueno claro me parecía en un principio más o menos esa idea evolucionada ahora a lo que es casi pues es un puente colgante y me ha encantado otra vez la han quitado la idea porque no dijeron nada de Torres Quevedo no hablaban del ingeniero que lo bueno era eso que me pareció muy parecido al de la ría y digo pues parece casi lo llamativo de Torres Quevedo eso lo escribió también Joshua Aramberri en año en fabricar lo que publicamos los dos en el año 11-12 es que viviendo en Bilbao él había visto puentes él había visto sin embargo el proyecto del transbordador del primero no sé si es sentido del humor de los empresarios vizcaínos que lo financiaron no construyen un teleférico para pasar de una orilla a la otra en la ría de Bilbao sino lo llevan a San Sebastián los de Bilbao vacilando entre comillas a los de San Sebastián tiene su gracia también tira más o menos en torno a esta idea muy auténtico vamos me ha gustado mucho pues nada más sobre eso agradecerte la conferencia pues ya has visto que para mí es un placer o sea que si encima os ha gustado pues qué más se puede pedir genial muchas gracias Gloria ¿alguna persona más que quiera intervenir? bueno unos segundos más yo insistiría un poco con Paco Paco si me recibes si si claro tengo tengo de la infancia mi padre fue mi padre fue ingeniero de caminos en el ejército en aquella época nació en el 1901 y y y le herrera entonces guardo qué pena que no no haya guardado documentación que yo tenía de todo esto tengo alguna pero con los traslados y con cosas y tal es una pena ¿no? que no haya yo guardado esto para donaros a vosotros una cantidad de documentación enorme ¿no? porque claro me estás me estás haciendo recordar el puente el 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 puente colgante cosas verdaderamente de los que hacían los de caminos ¿no? y entonces con los zeppelin tengo qué pena que no haya ahora me vuelve la conciencia de no tenerlo o haberlo perdido o afarlado pues no veas tú la pena que me da a mí porque tanto Emilio Atienza el especialista en Emilio Herrera como yo tenemos una asignatura pendiente que es encontrar documentación tengo alguna tengo alguna que te la puedo suministrar ah sí por favor claro tengo alguna sí sí porque nos pues yo ya di una conferencia en Granada en 2017 sobre las relaciones entre los dos sí sí no pude ir iba a ir y no pude está en vídeo la puedes ver en vídeo ¿ah sí? sí sí está en vídeo en nuestra web www.torresquevedo.rg las hemos subido todas hay 27 conferencias en vídeo sobre Torres Quevedo dentro de dos días habrá 28 porque subiremos esta sí 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 y entonces ahí está descifrando incógnitas aeronáuticas las relaciones entre Torres Quevedo y Herrera pero nos faltan tenemos descifradas algunas pero nos faltan muchas sí te acordarás en aquel tiempo viene después la segunda república aquello se dividió en fin hubo aquellos vaivenes dramáticos de la política entonces se perdieron muchas cosas yo tengo algunas conservo algunas a buen recaudo fenomenal y te lo voy a hacer llegar yo te puedo contar contigo a través de Fernando genial nada felicidades por todo me han gustado me han gustado todas y esta me ha gustado por lo sentimental que es eso me llega más primero como aviador primero como aviador y después hombre por muchísimas cosas te lo tengo que agradecer muchísimo a ti a Fernando gracias a todos los que habéis asistido muchas gracias muchas gracias gracias Sergio bueno pues vemos a ver si hay una última intervención y si no pues finalizamos aquí bueno cerrando esperando a José Luis Ferragut a mi gran y buen amigo José Luis Ferragut mañana que nos cuente para mañana correcto mañana a las 6 y media vamos a hablar del dormir el 24 así que pues bueno cerramos esta conferencia aquí os emplazamos a la conferencia de mañana muchísimas gracias Paco muchísimas gracias a todos y aquellos que queráis volver a verla o no hayáis llegado al principio pues sabéis que está disponible en el canal de YouTube de amigos del Museo del Aire en nombre de esta alianza temporal pues un abrazo a todos muchísimas gracias hasta la próxima un abrazo un abrazo